Mi bro, ¿cómo te está yendo con tu novia? Bien, es puro amor nuestra historia Solo que anoche se quedó dormida Hoy no nos vimos, está con su familia ¿En serio? Anoche subió mil historias Con su amiga, la tal Victoria Seguro estaban en casa, se le apagó el celo Esto se acabó, ya empaque mi ropa Aquí está el anillo, me llevo mis cosas Mi amor, ¿qué fue lo que te hice yo? Ja, la pelea que usted empezó Quiero empezar de cero Y que olvidemos el pasado ¿Qué tal? Si te pones bonita, borré la historia Acéptame una cita, te salgo a buscar Te caigo cerca de las dos Caigo un frágil todo Yo quiero empezar de cero Y que olvidemos el pasado ¿Qué tal? Si te pones bonita, borré la historia Acéptame una cita, te salgo a buscar Te caigo cerca de las doce Caigo un frágil todo Yo quiero hacer una cita, borré la historia Te caer que aquí tú no se enamorará En realidad, qué hermoso es estar aquí en Ibagué Y compartir con ustedes Gracias Gracias porque si viene así Es una gran discusión